Señor magistrado, para ratificarme en los términos expuestos muy objetivamente por mi defensa, efectivamente el señor Bobbio me llamó queriendo conversar conmigo y yo le dije que venga a mi casa y así se produjo este hecho. Efectivamente yo he incurrido en negligencia al no haber advertido que él era testigo, porque pensé claro, si no es procesado menos puede ser testigo y por qué pensé si no es procesado, si tres personas hemos estado juntas al momento de escuchar el mensaje, o sea el que habla, el ministro de defensa y el ministro del interior y solamente claro estamos procesados dos de los tres, con eso no quiero decir que lo procesen también al señor Bobbio, pero las cosas se han producido así, ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo, por ello pido disculpas a usted señor magistrado y por su intermedio al señor fiscal, hecho que no se va a volver a repetir. Muchas gracias.